He dicho todo esto y como este prólogo ha sido bastante largo, creo que lo mejor será que comencemos con el programa. Concha, por favor, recuérdanos el nombre de nuestra pareja de campeones. Son Juan Carlos y Lina Martín, hermanos y residentes en Madrid. Y esta es su segunda semana en el programa. Ransuas, por favor, preséntanos a la pareja número dos. Sí, son Juan Antonio y María del Carmen Fletes, son hermanos y residentes en Cádiz. Y Alejandra, tú nos presentas a la pareja número uno. Son Vicente Jorge y María José González, amigos y residentes en Valencia. Hola, bienvenidos. Gracias. Bueno, nuestra primera pareja son Vicente y María Jesús. Y Vicente es deline... Ah, me habían puesto María Jesús aquí. Vicente, que es delineante, y María José, que es monitora de educación física. Son amigos de Valencia. Y dice aquí que no son amigos, sino amiguísimos. Uy, santidad. Y están casados, pero con sus respectivos cónyuges. Y entre los dos matrimonios tienen una hija. ¿Me explican eso? Porque no entiendo nada. Bueno, no, la hija es de... La hija es mía. Es de María José. Y mi marido... ¿Y tu marido es tuyo? Es mío, sí. Lo que pasa es que cuando se van de fiesta, ¿verdad? Pues la hija nos la quedamos nosotros. ¿Y cómo es que decidieron a venir cambiados? Es decir, no tú con tu marido, tú con tu esposa. No, se entraría bien. ¿No? Además, dicen aquí que si ganan un viaje, ellos dos piensan irse sin dudarlo y su pareja se haga lo que quiera. Faltaría más. Se falle como quiera, ¿no? Pues que haya mucha suerte. Alejandra, por favor. Hola. Mucha suerte. Gracias. Aunque por ahí las malas lenguas anden diciendo que en la casa la que manda es la mujer, malas lenguas pero bien informadas, no nos vamos a referir a ese tema, sino que hablaremos de las familias. Por 25 pesetas deben decirnos nombres de vínculos familiares y de parentesco sin grado numérico. Nombres de vínculos familiares y de parentesco sin grado numérico. Por ejemplo, primo. Un, dos, tres, responde otra vez. Prima. Hermano. Hermano. Prima. Prima. Abuela. Abuela. Tío. Abuelo. Abuelo. Tía. Tía. Suegra. Suegra. Visabuelo. Visabuelo. Suegro. Suegro. Visabuela. Visabuela. Tatarabuelo. Tatarabuelo. Yerno. Yerno. Tatarabuela. Tatarabuela. Nuera. Nuera. Tía abuela. Tía abuela. Consuegra. Consuegra. Primo carnal. A ese señor no me arrimo porque tiene muchos primos. Sí, al decir primo la primera vez, pues primo carnal ya no lo podíamos admitir. Vale. Pero de todas maneras, hasta ese primo carnal, menuda familia nos han nombrado. Patricia, por favor, ha sido la gran familia porque han sido 17 respuestas acertadas a 25 pesetas cada una. 425 pesetas. Muy bien. Gracias. Gracias.